Esta muestra, muestra esta revolución industrial que se viene haciendo en este proyecto político de los que todos estos años, acá en el estando de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador, ver cómo ha cambiado esta matriz productiva de la Argentina y de esta provincia de Buenos Aires, especialmente en los parques industriales, provocando el arraigo del 80% de estos parques industriales, recién comentaba el gobernador, están aocados en el interior de la provincia para descomprimir esa densidad de población, para generar ese arraigo, esa puesta en valor, en lo que tienen nuestras pymes, nuestras empresas locales, regionales. Es un gran trabajo que en marco del gobierno nacional, que nos representa que es una forma de destino que viene desarrollando en todo el país, y nosotros lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Lo que ha hecho este proyecto político es reabrir estas escuelas técnicas que distintos dirigentes en el punto anterior las habían cerrado. Estos jóvenes que han duplicado la matrícula en la República Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, nuestros jóvenes han duplicado esa matrícula en el genado, los establecimientos educativos, el nombre de la Mora, hemos ingresado con 8 establecimientos educativos, más de 6.000 jóvenes estudiando su primera salida laboral, su oficio, su opuesta en valor del interés por el estudio. Nosotros estamos muy felices de pertenecer este gran proyecto colectivo, de trabajo, de producción, siempre defendiendo la industria nacional, la producción de empleo y cada uno. Principalmente lo que nosotros queremos es seguir haciendo este pacto con el futuro que forma parte de la educación pública gratuita de Calderón.